Amigos de la Sexta del Valle, hoy visitaremos la huerta ecológica de Lolita. Lolita es la tercera generación que cultiva esta huerta de cítricos en Portugalete, Valle del Guadalhorce, y la primera que lo hace en ecológico. De su mano conoceremos sus estupendas naranjas bernas, ideales para zumos, y sus jugosos limones, muy apropiados para cócteles y ensaladas. Pasearemos entre sus naranjas y limones para ser testigos de su habitual selección de frutos. Con cariño y cuidado son recogidos para posteriormente ser empaquetados y enviados a su domicilio, dándole la oportunidad a usted y a los suyos de disfrutar de esta fuente de vitaminas. Entre Río Grande y el río Guadalhorce de Málaga se encuentra la finca de naranjas Lolita. Como un reto con ilusión, alegría y tesón, Lolita cuida de su finca a diario. Y así, cada día al empezar la faena, disfruta del envidiable paisaje que Portugalete le ofrece. No deje perder la oportunidad de degustar estos suculentos frutos. Feliz.